Estados Unidos ha puesto fin al título 42 la política migratoria de la era Trump que permitía las devoluciones en caliente en el marco de la pandemia por coronavirus con un mensaje dirigido a las personas que tratarán de cruzar al país a partir de ahora. Así, el secretario ha advertido a las personas que traten de cruzar al país de las consecuencias de intentar hacerlo irregularmente. Por su parte, el expresidente Trump ha cargado contra la abolición del título 42. Horas antes de la entrada en vigor de estas nuevas medidas, se han producido miles de detenciones en el paso donde las autoridades locales, estatales y federales han corrido contra reloj para prepararse ante un mayor flujo de personas. Gracias por ver el video.